Hola mi gente bonita, antes de sumergirnos en el episodio de hoy solo quiero decir que lo siento mucho. Sé que suena como algo extraño por lo que disculparse y no es algo que sucede a menudo, pero me sentía mal de salud, más me puse nerviosa y emocional el día que grabamos este episodio y yo siento como que es un desastre de mi lado, pero espero que puedan perdonarme por estar tan trabada hoy y quiero decir que Nikki es una profesional y realmente me ayuda a salir adelante y hacer que este episodio sea posible. Son muchísimas gracias Nikki y gracias a los oyentes por ser pacientes conmigo mientras trabajamos a través de mis nervios durante esta entrevista. Espero disfruten a pesar de mis nervios que son muy notables. Gracias por el amor y el apoyo. Espero disfruten. Muy buenas tardes, bienvenida Nikki. ¿Te puedo decir Nikki? ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Bienvenida, tanto gusto de conocerte. ¿Cómo estás? Muy bien Maribel, encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Nikki, te vi en TikTok y me dio tanto gusto verte en TikTok. Pero antes de que empecemos, esta es tu primera vez aquí con nosotros. Quiero regresar un poquito. Yo no sabía y no sé si esta información es correcta o no, porque ya ves que no podemos creer todo lo que vemos en el internet. ¿Cierto? Pero, ¿naciste en Italia? Sí. Sí, así es. Nací en Italia. ¡Wow! ¡Oh my God! Ok. Y eres bien joven. Ay, bueno. Muchas gracias, querida. Honestamente, me tienes que dar tu rutina de piel porque te miras espectacular. Siempre has sido una mujer muy hermosa y estoy muy ansiosa de conocer un poquito más de cómo naciste en Italia, cómo llegaste a México y dónde estás ahora. Entonces, para empezar, ¿tus padres son italianos? Mi padre. Mi padre era italiano, él y toda su familia. Mi madre inglesa. Entonces, sí, se conocieron en un tour. Mi mamá era bailarina profesional. Estaba haciendo un tour de Europa y llegó a Italia. Mi papá era amigo del novio de una de las bailarinas que bailaba con mi mamá. Y pues así se conocieron, flechazo instantáneo. Estuvieron correspondiendo durante un año y luego ya decidieron casarse. Y pues entonces por eso nació mi hermana mayor, después nací yo y después le ofrecieron a mi padre un trabajo en Ciudad de México. Así que por eso terminamos en México y yo era muy pequeñita y pues ya crecí en la Ciudad de México. Sí, bueno, primero llegamos al Estado de México, un poquito afuera de la ciudad. Nos movimos diferentes veces a varias mudanzas en otras zonas de la ciudad hasta que finalmente sí ya terminamos en la Ciudad de México. ¡Guau! ¿Y tus papás sabían en el español o tomaron la oportunidad como vino? Bueno, mi mamá estudió algo de español en high school más bien, ¿no? En la escuela. No lo había practicado mucho. Mi papá hablaba seis idiomas, entonces digo el español lo agarró rapidísimo. Entonces, sí, ya lo fue practicando y entonces, bueno, mi mamá hasta ahora habla perfecto español. Un poquito de acento inglés todavía, ¿no? O sea, puedes llevar 40, 50 años en México, pero si creciste hablando solamente inglés vas a tener un poquito de acento. Se te pega, se te pega. Y más de Europa tienen el acento, a mí me encantan las, yo los puedo escuchar y no les entiendo algunas veces de tan rápido que hablan, pero hay que sit there for hours y escucharlos hablar y hablar. Hasta cuando te te mentan la mamá, se escucha bien suave. Por favor, por favor, miéntame la madre en tu idioma. No, pero qué interesante, fíjate, y tu papá hace seis idiomas. Wow. ¿Todavía vive tu papá? No, no, cuando yo era chiquita, bueno, tenía yo 11 años y falleció de un infarto al corazón. Discúlpame mis condolencias. Ah, sí, no, no te preocupes. Porque a los 11 años estabas bien chiquitita. Sí, 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 estaba yo, estaba yo chica, mi hermana mayor tenía 12, porque nos llevamos año y medio, y luego mi hermana menor tenía ocho, así que pues mi mamá nos sacó adelante a las tres. Seguimos en México y ella ya trabajaba ahí, ya tenía pues varias personas que la conocían. Ella, te digo, era bailarina, entonces hacía coreografías, daba clases de baile. Todavía sigue dando clases de baile a los 84 años. Sí. ¡Guau! ¡Qué bueno! Pero yo quiero ser como ella a su edad, porque es imparable, mi mamá es imparable, es maravillosa. Y pues bueno, y también haciendo coreografía para cine, teatro, televisión. Entonces ella ya tenía todo eso y pues fue la razón por la que decidió quedarse allá. Mis abuelos, sus papás, como ella era hija única, se mudaron con nosotros para ayudar a mi mamá con las tres hijas, es verdad que éramos pequeñas y eso fue maravilloso. Estuvieron nada más como yo creo que dos años o tres años, algo así. Y luego ya se regresaron porque la altura de la Ciudad de México para ellos era era problemática. Les causaba varios varios problemas de salud. Así es que finalmente decidieron regresarse a Inglaterra. Pero bueno, estábamos muchísimo en contacto con ellos siempre, ¿no? No, pues como no eran, me imagino que eran la vida de los abuelitos. Más siendo tu mami hija única. Sí, yo creo que es un beneficio y es una gran bendición para cualquiera que pueda crecer teniendo a sus abuelos cerca. Porque los abuelos te quieren con el alma y no tienen esa presión de detenerte que no estarse, estarte cuidando, de tener que educarte así las reglas, etcétera. No eso le corresponde a los papás, pero los abuelos son los que consienten, los que están ahí y te dan, te llenan de consejos y te dan historias de la familia y todo eso. Entonces para mí es algo bellísimo. Fue una una muy, muy linda experiencia el tenernos, tenerlos a ellos tan cerca. Sí, y aunque no parece mucho dos o tres años por ahí, vamos a decir dos años, me imagino que esos dos años significaron bastante para tu mamá porque el establecerse ella solita con tres niñas, qué difícil es eso y saber que ahorita tiene 84 años, todavía está haciendo lo que ama. Sí, así es. Guau, qué hermoso. Y entonces, este, porque tu mamá era bailarina y ella tenía como ese pie en el entretenimiento, ¿eso fue lo que a ti también te llamó la atención para entrar en el entretenimiento? Sí, obviamente ayudó, ayudó mucho. Claro, nosotras tres desde muy pequeñitas empezamos a bailar, ¿no? Ballet clásico, después danza contemporánea, jazz, tap, varios tipos de baile. Y pues a mí siempre me gustó mucho todo eso. A los 11 años, bueno, a los 10 años fue que se hizo un casting en la escuela de danza para un musical que se llamaba Gypsy. Y estábamos mi hermana mayor y yo, a ella la habían seleccionado, pero después ella ya tenía, ya se iba a ir a vivir con mis abuelos un año a Inglaterra para hacer allá un año de escuela. Y no coincidían los tiempos, entonces como yo era la segunda persona que habían escogido, pues me quedé con el papel. Y entonces hice el personaje de Baby June en esta obra, Gypsy, en este musical. Y pues fue una experiencia maravillosa que yo creo que ahí fue donde yo dije, sí, yo de aquí soy. Sí, para mí estar en el escenario y todo eso fue, siempre fue muy mágico, muy bonito. Y entonces, pues de ahí para adelante, ya seguí en la carrera haciendo un poco de todo, modelaje. Después hice teatro, pero digamos teatro a nivel como community theater, como teatro así ya. De comunidad. De teatro comunitario y como tres obras de eso. Y después ya entré a la escuela de teatro formalmente y ya. Pero nunca dejé de trabajar, o sea, desde pequeña era, pues la obra de teatro, se terminó la obra de teatro. Hicimos 100 o 200 representaciones, me parece. Y una gira también. Y de ahí me seguía haciendo comerciales para la tele y después modelaje, algo de pasarela, fotos publicitarias, etcétera. Luego me fui a vivir un año a Italia con mi abuela y mis tíos y este y me encantó esa experiencia. Aprendí un poco de francés y alemán, afianzar bien mi italiano que tenía el acento mexicano. Y ya después regresando, otra vez entré de lleno a la ya propiamente a lo que era la carrera de teatro. Y este y seguí trabajando, haciendo cosas de modelaje. Seguí también haciendo conducción de programas, un programa que se llamaba Video Cosmos. Tenía varias secciones. A mí me tocaba la sección de la moda y después pintura y escultura. Y algunas cosas de locución, aunque no tenía mi estudio propio. En ese entonces nadie tenía su estudio propio. Y seguía, te digo, seguí trabajando. Después empezaron, vinieron las telenovelas y entre novela, teatro, algunas cosas de cine, cortometrajes, largometrajes, etcétera. Entonces sí, yo adelante. Durante esa época, especialmente porque estabas tan chiquita, es como tú creciendo. Cuando durante estos tiempos y uno pasa por tantas cosas cuando uno es niño, ¿verdad? Este que aprendiste eso, que te llevaste contigo. Aparte de a lo mejor el ser una gran trabajadora y siempre seguir luchando. Hay algo más que te llevas contigo de esos años al principio. Pues te puedo decir que obviamente el calor familiar, la importancia que es ahorita que mencionamos a mis abuelos y lo bueno que fue para nosotras tenerlos cerca. Obviamente el que a raíz de una tragedia, lo que más te saca adelante es el apoyo familiar. Entonces para mí, mi mamá, mis hermanas y luego mis abuelos, o sea, nos unimos muchísimo porque era salir adelante. Y eso, pones un pie en frente del otro y vas por ahí en la vida y dices, ok, bueno, vamos, vamos adelante. ¿Qué es lo que me gusta hacer? Vamos, vamos a hacer lo que se pueda. Entonces es un espíritu de lucha, que es también el gran ejemplo que tengo de mi madre, de ese espíritu de lucha, de seguir adelante. A pesar de que la vida te zarandea y te tira, te levantas, ¿no? Y a mi madre le ha pasado varias veces, a mí me ha pasado también. Entonces es eso, ¿no? De que las cosas vienen, los obstáculos, las tragedias suceden, pero uno puede salir adelante. Si no nos tenemos que quedar ahí, podemos salir adelante y sobre todo con el apoyo de la gente que más te quiere y te protege. Sí, y fíjate, es algo que yo creo que en estos tiempos, no sé si estás de acuerdo conmigo, en estos tiempos estamos viendo como una desconexión, ¿no? Ya no hay tanto ese vínculo familiar o esa unión de familia por tantos problemas que hay, de que uno se mueve, de que ya, como la otra vez estaba teniendo una plática con mi mamá, y le digo, no es justo, porque ya mi niño no está experimentando lo que yo experimenté con mis abuelitos. Ya mis papás ya son de aquí, se vinieron muy jóvenes a los Estados Unidos a buscar mejor vida. Y le digo, pero estaba bonito porque yo vivo en San Diego, crecí en San Diego. Mi abuelita vivía en Tijuana, entonces literalmente cuando quisiéramos nos metíamos al bus y vámonos a Tijuana caminando. Y le digo, y mi abuelita nos cocinaba y había ese ambiente familiar. Pero ya pues mis primas se movieron, mi abuelita ya falleció, ya no hay como ese vínculo tan fuerte como antes. Ya mi niño no sabe lo que es el fin de semana ir a la casa de sus abuelitos a comer, y no las comidas que está haciendo la abuelita todo el día. Sí, tienes razón, cuando alguien se cambia de país y deja de tener esa cercanía con la familia, y pues sí, es algo que yo vi también. Yo tengo tres hijos, cuando estábamos en México, mi mamá iba dos veces a la semana a estar con ellos. Muchas veces a mí me tocaba trabajar, entonces ella se quedaba con ellos. Y los fines de semana nos veíamos, veíamos a mi suegra también, entonces eso fue muy lindo para ellos y siempre lo, o sea, adoran mis hijos a mi mamá, o sea, la adoran. Y ya mudándonos acá, mi hija tenía dos años y medio, la más pequeña. Entonces, para ellos sí fue muy, muy difícil esa separación con mi mamá, porque te digo que la adoraban, pero gracias a Dios, ella siempre ha podido venir por lo menos dos veces al año. Ahora un poquito menos, porque ya está un poquito más grande, camina con un bastón, pero si no, pues vamos nosotros. Entonces, pero procuramos vernos por lo menos unas dos, tres veces al año, pero sí, y todos los domingos hablamos por videoconferencia. Bendito el videollamada. Sí, ¿verdad? ¿Cómo nos ha salvado? ¿Cómo nos ha salvado? Cierto, cierto. Porque sí se extraña, la familia se extraña. No es lo mismo una videollamada que un abrazo de la abuelita, que el abrazo de la tía, una regañada. Totalmente de acuerdo. Todo. De todo, porque hasta ahorita ya en mi edad, pues se extrañan esos regaños, se extrañan esas cositas, ¿no? ¿Tu mami se quedó viviendo en México? Sí, ahí está en Ciudad de México y ahí está mi hermana, mi hermana menor, que las dos viven juntas. Ella tiene tres hijos, entonces una de las hijas vive con ella, la otra está cerca, el otro está en Monterrey, pero se ven lo más seguido que se pueda. ¡Qué padre! ¡Qué bonito eso! ¿Y tu hermana mayor? ¿Dónde quedó? Y mi hermana mayor, desgraciadamente, falleció en 2017. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mis condolencias! Gracias. ¡Wow! Y es tan reciente, aunque el tiempo, creo que después de la pandemia se está moviendo más rápido, pero 2017 no es hace mucho. No es hace mucho. ¡Wow! Entonces, cuando estabas, ahora entiendo, porque una mujer tan hermosa como tú, obviamente vas a hacer modelaje, y el modelaje te llevó entonces a actuar, ya estabas en el teatro, ya estabas en eso, pero ¿cuál te gustaba más? Mira, el modelaje era divertido, me encantaba usar ropa de diseñadores, eso era muy lindo, pero para mí más que nada era un escalón hacia mi meta de ser actriz y de estar trabajando, y obviamente también eso me ayudaba a pagar mis estudios en la escuela de teatro. Entonces, era un medio para cubrir otra cosa, otra etapa, y entonces sí, lo disfruté. Nunca fui tan súper delgada como las modelos que hacen mucha pasarela, ¿no? No me gustaba tampoco estar así como tan, tan, tan delgadita, y mi corporatura como que no se prestaba para eso, pero sí fue lo suficiente como para hacer algunas pasarelas, para hacer fotografías, etc. Y pues, si hubiera sido mi meta ser una top model, por ejemplo, ah, bueno, pues entonces sí, me cuido muchísimo más con la comida, me mantengo entre las tallas de México serían, hubiera sido talla 7, entre talla 6 y talla 7, ¿verdad? Pero, pues bueno, la realidad es que me encanta comer. Y estabas en México, estabas en México, ¿cómo no comer la comida? Pero, claro, y siempre hacía bastante ejercicio, bueno, pues fui bailarina, bailé profesionalmente en shows nocturnos, en teatro musical también ya de grande, etc. Entonces, eso siempre ha sido una parte de mi vida, y sigo haciendo ejercicio todos los días, me encanta, entonces sí me ayuda a mantenerme en forma y este, y ya, y pues seguir adelante. Sí, guau. Y yo me acuerdo, porque te digo, yo estaba chiquitita, hablamos un poquito antes de empezar a grabar, yo estaba chiquitita, yo creo como unos 5 años, 6 años, pero mis memorias en la casa de mi abuelita están, están, ¿cómo se dice? Sketched into my mind, están tatuadas en mi mente. Claro, grabadas. Y verte en las telenovelas, ¿qué tan difícil fue meterte a Televisa? ¿Fue Televisa tu primer? Sí, fue Televisa, sí, yo solo trabajé en Televisa, nunca trabajé en TV Azteca, y pues bueno, dio la casualidad de que ya una vez estando en Televisa, se me dio esa oportunidad, porque cuando yo regresé de Italia, mi mamá estaba haciendo la coreografía para una obra de teatro que producía Televisa, y el director de esa obra de teatro me invitó a participar en lo que se llamaba el taller de nueva generación, que era de donde salían los actores para un programa de comedia, que se llamaba Cachún, Cachún, Rarra. Entonces, entré ya, yo fui parte de la última generación, porque ya llevaba varios años al aire, ese programa que tenía muchísimo éxito, de ahí salió Eugenio Derbez, de ahí salió Luis Ernesto Cano, Alejandra Espejo, Raúl Arau, o sea, mucha, mucha gente famosa. Entonces, fue más que nada improvisación, no improv comedy, y me encantaba, yo lo disfrutaba muchísimo. De ahí me invitaron a participar como conductora en este programa Video Cosmos, empezaron a abrir más las puertas, ya pues también como hablo varios idiomas, hice conducción de programas en inglés y en español, y ya después se me dio la oportunidad de hacer audiciones para empezar en las telenovelas, y entonces empecé desde los personajes más pequeñitos, así de decir una línea, hasta ya poco a poco fui haciendo personajes más importantes, hacer los estelares. ¿Hay un personaje que te llama a ti, que extrañas, o que te divertiste mucho durante su grabación? Sí, fíjate que me encanta cada uno de los personajes que hice, pero yo creo que por el que más me recuerda la gente, y que también disfruté mucho por todas las cosas extrañas alrededor de ese personaje, es Mística, en María Mercedes. Sí. Entonces, hay muchas cosas que hasta hoy en día, la gente sigue sin entender, por eso me he puesto a hacer algunos videos para TikTok, en donde explico por qué Mística nunca se cambiaba de vestido, por qué Mística estaba en la moto rosa, bajaba un pie y ya estaba de negro. ¿Por qué Mística se cambiaba de ropa como por arte de magia? Pues es que fue un error de continuidad. Se dieron cuenta que al subirme a la moto, mi vestido negro se abría completamente, no podía yo usarlo, me tuvieron que hacer ese traje rosa, pero yo ya había grabado todas las escenas de interiores, con el vestido negro. Así es que surgió ese truco de arte de magia por necesidad, brincaba la continuidad. Sí, seriamente, eso no sucede normalmente en las telenovelas, solamente con Mística. No, ese cambio mágico, ¿no? Algunas personas no les gustó. Ay, no, ¿por qué lo explicaste? Ese es el misticismo de Mística. Te acabas de quitar la magia que yo quería de tener de la infancia, ¿no? Entonces, bueno, pero provocó mucha polémica, ¿no? Entonces, me pusieron, no sé si tú has visto Who Framed Roger Rabbit, que es una película animada, sí, con actores. Bueno, el productor, Valentín Pimstein, que en paz descanse, cuando, cuando me hicieron el casting para este personaje, me dijo, me puso el video de Jessica Rabbit y me dijo, mira, este es el personaje que quiero que hagas. Entonces, Mística está basada en Jessica Rabbit. ¡Wow! Por eso el del pelo rojo, los chinos. Eso ahorita lo que iba a decir. Por eso te, ¡Wow! Sí. Y entonces probamos diferentes estilos de vestido, hasta que les gustó el del cuellito acá y abierto aquí. Probaron diferentes tipos de lentejuela. Primero iba a ser rosa, querían que fuera rosa, porque vestido de lentejuela rosa, la moto rosa, ¿no? Pero no se veía bien en pantalla. Daba mucho lo que se le llama en español el charolazo, o sea, que muchos destellos, ensuciaba la cámara. Entonces, probaron varias telas de lentejuela hacia la cámara. Me hicieron vestido en azul, en rosa, en negro, y el negro fue el que se quedó finalmente. ¡Wow! Y uno no piensa, no creo que es hasta ahora, que estoy un poquito más grande, que me estoy dando cuenta todo lo que va detrás de cámaras, ¿no? Porque es muy fácil ver las películas, en este caso telenovelas, series, lo que sea, y se mira todo bien fácil. Bueno, te voy a explicar un poquito, más bien cómo se desarrolla el estilo de grabación, ¿no? Sí, por favor. Entonces, cuando te contratan, te dicen, bueno, tu personaje sale en 50 capítulos, 80 capítulos, 120 capítulos, o sea, te dicen la cantidad de capítulos en los que sale. Pero, en el set, en Televisa, y en los foros, se construye lo que es, por ejemplo, la sala de mística, ¿sí? Entonces, era bastante grande, y las fotos de mística en la pared, y el sillón, y todo. Entonces, se ponen a ver, en cuál cantidad, por ejemplo, en los primeros 10 capítulos, cuántas veces sale la sala de mística, y lo juntan todo eso, en dos, tres días, no sé, según el número de escenas, en lo que vaya a ser, para no estar construyendo el set, quitando el set, porque en un set, te dan un set por producción, no es que tengas en un set construido la casa de mística, y te vas a otro set, a otro foro totalmente, y está construida otra parte, no, es imposible, porque se hacen muchas telenovelas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el foro 11, ¿no? Se construye, en una parte del foro, está el set de la sala de mística, en otra esquina del foro, está construida la casa de María Mercedes, en otra esquina del foro, está construida la casa de alguien más, no sé, ¿no? De Malvina, en la sala, etcétera. Entonces, para hacerlo, y que hagas una escena tras otra, te dicen, bueno, mañana, y lo que se llama el break, ¿verdad? Te dan el break el día anterior y te dicen, ok, estas son las escenas que vas a grabar mañana en la sala de mística. Y entonces, yo lo que hacía es que el día anterior, si me lo daban el break dos días antes, mejor, todavía me daban más tiempo de estudiar mis escenas. Entonces, ya, llego yo al set, a la hora que me dicen, oye, tu llamado es a las 7 de la mañana, por ejemplo, ¿no? O 7 de la mañana, maquillaje y peinado, 8 de la mañana ya lista en el set. Ah, ok, perfecto. A veces era más temprano, según si teníamos locaciones, si nos llevaban a algún exterior, un restaurante, o el exterior de una casa, o cuando iban la moto tenía que llegar a algún lado, etcétera. Entonces, a veces era más temprano, y pues bueno, entonces variaba mucho. Y lo mismo para las locaciones. Entonces, por ejemplo, el exterior de la casa de Malvina, ¿en cuántas escenas sale mística en la casa, en el exterior de la casa de Malvina? Ah, pues en estas 8, que están salteadas en los diferentes primeros 10 o 20 capítulos, ¿no? Entonces, no se graba nada en orden, no se pueden grabar las cosas en orden, porque se tiene que minimizar el costo, se tiene que hacer mucho más efectiva la manera en cómo se van empleando esos sets, para que, porque el set, el tiempo es dinero, cada vez que se construye un set, y el tiempo que se tarda uno ahí, pues se está gastando dinero, tienes que pagarle a todo el crew, tienes que pagarle, ¿no? a los iluminadores, a los de sonido, maquillista, peinador, este, guardar ropa, obviamente los camarógrafos, director de cámaras, director de iluminación, todo, todo eso. Entonces, por eso se graban en, así, en diferente orden, todas las escenas de cada uno de esos sets, y ya después lo editan ellos, ¿no? Ahora, lo interesante viene cuando la novela, por ejemplo, se graban dos meses de episodios, ¿no? Hemos estado grabando durante dos meses diferentes escenas, el editor con el script van viendo, van componiendo todos los episodios, todos los capítulos, según la historia, pero dicen, ah, ok, no, ya la novela va a salir al aire, este, el 10 de julio, por ejemplo, ¿no? Y empezó, empezó a grabar la novela en mayo. Entonces, el tiempo aire, y si es una hora de telenovela, por ejemplo, hay unas que son de media hora, y otras de una hora. Sí, sí. Tienes que cubrir una hora de telenovela, claro, entre comerciales y toda la cosa, ¿no? Ahora sí que se dice, que te gana el aire, te gana el tiempo del aire, y tienes que tener ya los otros episodios ya listos, ya armados, para seguirlos poniendo al aire, porque no puede haber un gap ahí, no puede haber, ya no sale el episodio, ¿no? Entonces, ya se mete la presión por sacarlo adelante. Entonces, por eso, agradecen mucho cuando los actores llegan ya bien estudiaditos al set, ya se saben sus líneas. En aquel entonces se usaba el apuntador, que es, ¿no? Este, el audio prompter, que te ponías. Entonces, una persona sentada, que le llamaban el señor apuntador, en una cabina de audio, así parecida a la tuya, ¿verdad? Estaba al lado de la sala de cámaras y te decía, tenía un pequeño monitor y te iba diciendo lo que tú tenías que decir, cada uno de tus parlamentos te los daba sin emoción. Entonces, tú tenías que, de acuerdo a la situación, si estabas enojada, triste, contenta, lo que fuera, tú recibías esta información neutra y la convertías en tu parlamento, en lo que te estás comunicando con la otra persona, ¿sí? Porque simplemente no daba tiempo de que los actores nos memorizáramos 40 escenas todos los días, por ejemplo, ¿no? Ahora, hoy en día, ya no hay señor apuntador, ya todas las, y esto te lo digo porque hasta donde yo trabajé, que fue en 2006, todavía se usaba. Y ahora mis compañeros que siguen haciendo telenovelas dicen, no se usa el apuntador. Entonces, probablemente se graben un poquito menos de escenas, pero de todas formas, sí te tienes que memorizar totalmente tus parlamentos, ¿no? Eso yo pienso que ayuda un poco más hacia la naturalidad, pero también dejan un poquito espacio ahí de que si cambias una palabra por otra de la que está en el script, no te dice nada mientras no cambies el significado o el contexto. Pero antes había muchos productores que no querían que cambiaras ni un y ni un pero ni un entonces. Todo tenía que ser dicho tal cual estaba escrito. Entonces, también por eso teníamos el señor apuntador. Pero qué difícil es eso, porque tienes que estar, como se dice en inglés, on your toes, ¿verdad? porque estás obviamente asegurándote que estás viendo la cámara correcta, que te estás, estás en la escena donde estás, te mentalizas para estar ahí, más alguien te está diciendo por acá, tienes que transmitirlo con emoción y asegurarte que todo está sincronizado. Sí. Guau, eso qué difícil. Sí, y además aún, aún teniendo el apuntador en el oído, sí tenías que estudiar tus escenas, porque tú querías decir, ah, bueno, pues no las tengo que memorizar, pues simplemente me presento al foro, me plantan el apuntador y repito lo que me digan y le echo tantita emoción, no? Pero hay una gran, gran diferencia y eso yo lo podía ver con ciertos compañeros que eran un poquito menos experimentados y hacían eso, se confiaban del apuntador y tú lo veías en los ojos, no había nada en los ojos, no había comunicación, porque estaban que simplemente su atención puesta en lo que estaban recibiendo en el oído para poder repetirlo y no equivocarse en ni una sola palabra, pero entonces simplemente estaban repitiendo y no estaban metidos en la escena porque no sabían lo que su personaje quería lograr en esa escena y que era la historia que quiero del otro personaje ahí, por qué estoy aquí parada, no? Entonces todas las preguntas principales que uno se debe hacer cuando estudia una escena, pues no las habían resuelto porque no habían estudiado la escena. Oh, my God. Y por eso yo creo que algunos actores o se miran ciertas, como se dice ciertos proyectos donde no te conectas con ciertos personajes. Me imagino que ahora that makes so much sense. No, y puede haber varias razones. Te digo como ahora ya no se usa el apuntador. Si tú prendes la televisión, ves ahora una película y no tiene que ser nada más telenovela. Puede ser cualquier proyecto, puede ser una serie o algo. Los actores que no te están transmitiendo nada que tú dices me está como muy exagerado, no? Como que no le creo, no? Eso puede ser por la dirección, pero también porque ese actor no no hizo un estudio exhaustivo de la escena de su personaje. No entendió la historia, pues no? Cuando la entiendes, entonces ya te cae el 20. Dices, ah, claro, por eso le estoy diciendo esto a esta otra persona, porque quiero esto y porque no me gustó lo que hizo o porque yo quiero lograr tal cosa, no? Entonces, cuál es tu objetivo? Sí, y transmitir esos sentimientos y transmitir eso. Eso me, this is kind of off course, pero me hace pensar porque se ha escuchado varias veces cuando dicen, oh, es que se quedó en personaje, no? Ciertas personas se quedan en ciertos personajes. Ahorita el nombre que se me viene a la mente es como Heath Ledger, el que hizo The Joker en Batman. Sí, sí. Que, que son tan buenos, o sea, yo le creí, no, en ningún momento yo pensé en él. Yo, yo cuando vi, esa película es The Joker, no, no piensas en la persona, en el actor, piensas en el personaje, o sea, te es un, te mete a la historia. Claro. Entonces, eso es real, cuando hay ciertos actores que se quedan en ciertos personajes. Sí, tú te refieres a la manera de realmente convertirse casi, casi que en ese personaje, ¿no? Y tener la habilidad de poder hacer eso con diferentes personajes y no nada más hacer que te veas, ¿no? Nicky es igual Nicky en todos sus personajes. No, o sea, yo era, eso es algo con lo que todos los actores luchamos, porque lo que queremos es vivir en los zapatos de diferentes personas, ¿no? obviamente el peinado, el maquillaje, pues te ayudan, pero si tú psicológicamente piensas como el personaje debe de pensar de acuerdo a la historia, lo que sea lógico, entonces, pues no te vas a ver igual en todos los proyectos que hagas, ¿no? Eso, eso, wow, estoy tan, me quedé asombrada, porque es mucho trabajo, es bastante trabajo, entonces, ¿por cuántos años estuviste en Televisa? En Televisa estuve 22. Porque dijiste en el 2006 te fuiste. Sí, me fui, sí, estuve 22 años trabajando en Televisa, sí. Wow, y qué fue, qué fue lo que te hizo cambiar de rumbo? Pues bueno, como te dije, tenía, tengo tres hijos que estaban pequeños, mi esposo tenía una compañía de telecomunicaciones y ya no le estaba yendo tan bien, había problemas porque el mercado chino le estaba ganando ahí la, el, ahora sí que las oportunidades y en México, pues bueno, si quieres dar una buena educación, tienes que tener a tus hijos en escuela privada. Sí. afuera. Entonces pagar tres colegiaturas en buenas escuelas con que ya mi esposo no le estaba yendo bien y simplemente con el salario de una actriz, porque contrario a lo que todo mundo piense solamente los que son mega estrellas y que también son cantantes y hacen tours son los que ganan las millonadas, sino simplemente estás trabajando con un salario y todo, y con lo del tabulador y con lo del tabulador de la anda y con un poquito aparte que te dan como que le llaman la carta vestuario y entonces, en fin, son muchos detalles, muchas cosas y este y eso por un lado. por otro lado, un poco la inseguridad de la Ciudad de México, si teníamos problemas, te enterabas casi todos los días que alguien que conocías lo habían secuestrado o lo habían robado, a mi esposo le sucedió eso, a mi hermana mayor también, entonces a todos, a mí una vez en el súper me sacaron la cartera, este fue una cosa así tremenda, entonces digo hay cuestiones de inseguridad en todas las grandes ciudades, no nada más en México definitivamente y pero para nosotros ya pues era más seguido que escuchábamos estas cosas y que nos ocurrían estas cosas, así es que decidimos tomar la decisión, valga la redundancia de irnos, de venir a Estados Unidos y este pues bueno, por eso, por eso llegamos aquí, yo definitivamente dije bueno, no sé si vaya a ser permanente o no, yo de todas formas quiero mucho a México, hice mi carrera en México, está la mitad de mi familia, ya tengo amigos, tengo todos mis contactos de trabajo, entonces no fue nada sencillo para mí hacer ese cambio, porque estaba dejando muchas, muchas, muchas cosas, pero cuando pones en la balanza la vida de tus hijos, las oportunidades que puedan tener en la vida, etcétera, dije ok, vámonos, yo siempre digo no hay un precio en la paz mental, tienes razón, o sea, no, no hay un precio para eso, y me imagino, sí, me imagino lo difícil que fue, porque tu vida creciendo ahí en México, tu familia, allí, tenías a tu mami, le pediste a tu mamá que se fuera contigo, pues no, digo, en ese entonces todavía estaba también mi hermana mayor, entonces, no, y mi hermana mayor y sus tres hijos que también estaban pequeños, entonces, no, o sea, no se viera, pues no, mi mamá no, porque además también ella pues seguía trabajando y se seguía manteniendo, ¿me entiendes? entonces yo no le podía pedir eso, oye, vente con nosotros y ahí aquí a ver qué haces, ¿no? o sea, no le podía pedir que hiciera eso, pero gracias a Dios nos vimos seguidos, sí, sí, yo creo que fue incluso más que mi, dejar mi carrera fue dejar a mi mamá, o sea, dejar de verla seguido, ¿no? a mi mamá y a mis hermanas, porque sí, como te digo, somos muy unidas. Sí, yo vivo a cinco minutos de mis papás y he estado tratando de independizarme, porque obviamente tengo mi esposo, tengo mi niño que acaba de cumplir 15 años, este, y pues ya, ya tengo 16 años de casada, y aún así yo los necesito, y les digo, no, es que, y me peleo con mis otros hermanos, porque pues también obviamente ellos lo jalan para allá, y yo, no, 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 pero es que yo soy la malita, yo tengo condiciones médicas, yo los quiero conmigo, eso me imagino que tan fuerte fue esa decisión para ti, pero qué bueno, que lo tomaste con tus hijos en mente. Sí, y cuando los veo ahora ya todos encaminados en sus carreras, en todo, digo, fue difícil, pero fue la decisión correcta. Sí, ¿cuántos años tienen tus hijos? El mayor va a cumplir 27, el que le sigue tiene 23, y la más pequeña tiene 19. Oh my goodness, ya terminaste, Niki. Ya. En finester. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Digo así, pero por otro lado, claro, no, es la dualidad ahí de que los extrañas, no los tienes cerca, pero pues igual, todos los domingos hacemos el Zoom familiar, entonces, claro, en verano, ahora mi hija, la menor, todavía viene a pasarse todo el verano acá, su universidad está en Texas también, está en San Marcos, que todavía, este, sí, no, la tenemos seguido, y de repente viene, se pasa el fin de semana aquí, si nos extraña y todo, ¿no? Pero los otros dos ya, ya están en el West Coast, y entonces ya, ya no los veo tan seguido. ¿Están en California? Está, uno de ellos está en California, sí. En Orange County, ahí está uno, y el otro está en Seattle. Oh, wow, ok, eso, no tan lejos, ay, qué suave. O no tan lejos de California, pero de mí sí. No, no tan lejos de California, no, por eso, pero están, por lo menos dos hermanos están juntos. Sí, por lo menos están en Miami, ¿no? En Houston. Houston, oh, ok, pensé que estabas en Miami, por alguna razón. Oh, wow, estás en Houston. ¿Cómo fue adaptarte? Entonces, cuando te fuiste de México, ¿te fuiste a Houston, o viviste en otro estado? No, ahí te quedaste. No, llevo 17 años aquí, en Houston, en la misma casa. Es la casa donde más tiempo he pasado, porque antes de eso, pues te digo, de pequeña y todo, nos mudábamos bastante, así que ya, hasta ahorita hemos estado acá. que también lo pensamos por, pues para darles un seguimiento y una posibilidad a los niños de que, de que sentaran sus raíces, de que tuvieran sus grupos de amigos y todo, porque aquí sí entraron a la escuela pública, tienen un muy buen nivel de estudios, de muy buen nivel académico, perdón, en esta zona y la verdad es que fue muy afortunado eso para nosotros y para ellos. ¿Cómo se te hizo al principio cuando te moviste a Houston? Es un cambio radical. Porque hasta yo que, que yo soy nacida aquí en los Estados Unidos, pero te digo, yo nací en Los Ángeles, crecí en San Diego, ahora uno de mis hermanos vive en San Antonio, este, y lo he ido a visitar dos veces, y ya no he querido ir, porque no me gusta Texas. Es un cambio y hasta mi hermano ha tenido bastante, ¿cómo se dice? Like a hard time adjusting. Ah, sí, es difícil adaptarse, adaptarse para él. Sí, sí, fue también el tenerme que acostumbrar un poquito. Una, una de esas cosas es manejar a 40 millas por hora, porque la Ciudad de México, vámonos por todos lados. Es difícil. Este, sí, y mira, aún para mí, hablando el idioma desde chiquita, porque, pues bueno, mi mamá es inglesa y crecí yendo a escuelas bilingües, entonces, aún con todo eso, pues es acostumbrarte, ¿no? La primera vez que me dijeron, ma'am, yes ma'am, no ma'am, era como, ay, no sé, sí, oh, I'm a ma'am. Ok. Este, entonces, hay cosas muy lindas de los texanos, mucho respeto, que eso es muy, muy, muy padre, muy bonito, y que se les enseña ese respeto a los niños y todo desde pequeños, qué bueno. Otras cosas sí me costaron un poco de trabajo. Yo creo que una de las cosas más fuertes fue que yo en México siempre tuve ayuda en casa, siempre tuve un housekeeper, me ayudaba mucho con los niños, obviamente, y como yo me pasaba largas horas en el foro, pues no tenía tiempo de limpiar mi casa, para nada, ¿no? Entonces, era una persona que vivía, ya es que en México hay los cuartos para las personas que trabajan en el hogar, entonces tenían su área y todo en las mañanas, llegaban temprano, me ayudaban con los hijos, tenían, si yo necesitaba que me ayudaran con cosas de la cocina, también, etcétera, ¿no? Y claro, tenían sus fines de semana libre, etcétera. Me intenté traer a la chica que estaba con nosotros, pero no se pudo, y entonces de repente, de yo estar en un departamento de tres recámaras en medio de la Ciudad de México, donde todo me quedaba súper cerca, a una casa en un suburbio de Houston con cuatro recámaras, tres baños y medio, y yo teniendo que limpiar todo, yo sola, entonces en lugar de ver la casa, y wow, era así mi casa grande y todo, fue, oh, Dios mío, yo tengo que limpiar todo eso. Sí, sí, una cosa es por otras, es que dices, bueno, estaba viviendo en México, yo soñaba con esa casa grande, donde tuviéramos un jardín, para que mis hijos corrieran y jugaran, y bla, 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 tienes la casa, pero, ups, sí, sí, pero la tienes que limpiar, ¿eh? Oh, my God, ese sería un ajusto muy grande para mí, especialmente como dices, tempranito en las mañanas, es, wow, yo que diera, porque alguien me hubiera ayudado cuando mi niño estaba chiquitito, ese es, ese es un privilegio muy grande. Sí. Y de repente no tenerlo, no es like, oh my God, ¿se visten solos o no se visten solos? Sí. Y no, y los niños algunas veces no son, no ayudan a la situación, no, no quiero usar eso, no quiero esto, no, no quiero esto para desayuno, what? ¿Cómo le hacía a la muchacha? Yo le dije a mi esposo antes de mudarnos, le dije, ok, nos vamos a ir a Houston, voy a dejar mi carrera atrás, ok, yo nada más te digo una cosa, yo no me voy a convertir en la persona de servicio de toda la familia, cada quien tiene que hacer lo suyo, ¿eh? Entonces me dijo, sí, 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 cómo no, entre todos te ayudamos, no sé qué, jury is still out on that one, pero, los hombres puras promesas, hijos comen y ponen sus platos en la lavadora de platos, eso de tender las camas todavía me sigue costando trabajo, nunca se los deje de decir, mamacita, atiende tu cama, por favor, papacito, atiende tu cama, no sucede siempre, pero bueno, por lo menos unos más que otros me ayudan con sus cosas, ¿no? Que en México se hacen flojos porque, pues, no, tenemos a la chica que nos ayuda y que si tiró un calcetín me lo recoge y lo lava, ¿no? Pues no, no, entonces es bueno que sepan hacer sus cosas, que sepan limpiar lo que ensucian, tender sus camas, poner los platos en la lavadora o lavarlos, o esos son, son cosas que es importante que uno las sepa hacer, porque, pues no siempre vas a tener la ayuda, ¿no? No, y no siempre vas a vivir con tu mamá, es algo que yo he aplicado con mi propio niño, mi niño a los 15 años, él se lava su ropa, lava los platos, o sea, y no nomás lo de él, me dice, mam, te puedo ayudar, y también lo de nosotros. Qué maravilla. Sí. No, los míos no, bueno, uno, no, mi hijo mayor, sin que yo le diga nada, me ayuda y todos los platos que ve sucios en el, en el sink, los pone todos ahí, ¿no? Qué lindo. Los otros más o menos, la chiquita es, bueno, voy a poner el que ensucié y se va. Es que es la chiquita, la está acostumbrada. Sí, pues obviamente fue la que más se consintió, pero bueno, si lavan su ropa cada uno, gracias, eso sí. Y para cuando te moviste a Houston, qué difícil fue cambiar de carreras o empezar desde cero por acá, ¿qué terminaste haciendo en Houston? Pues fíjate que sigo en la misma carrera, llegando a Houston, contacté a una agencia de talento, que cuando llegué yo con mi demo me dijeron sí, te firmamos, ¿no? Porque pues tienes experiencia, se ve que has hecho todo esto, pero obviamente viviendo en Houston no hay, pues no hay estudios de televisión como los hay en la Ciudad de México, ¿no? Entonces lo que hay son noticias locales, pero fuera de ahí realmente hay casas productoras donde se hacen comerciales, ¿no? Y sí he hecho comerciales de imagen, he hecho videos, también videos corporativos, videos médicos, entonces las cosas que se han podido hacer las he hecho, participé en un par de cortometrajes y también fui a Austin, ahí era mucho antes de la pandemia, tenía que manejar tres horas a Austin, quedarme ahí 20 minutos o una hora, hacer mi audición y luego manejas tres horas de regreso. Entonces a raíz de la pandemia, gracias a Dios, ya todos los, todos los submissions, todos los castings son en video. Incluso el callback, gracias a Dios. Entonces nada más, tienes que ir porque muchas producciones que no tienen mucho presupuesto, te contratan, pero you're on your own. si quieres pagar hotel y gasolina y todo te lo pagas tú a Austin, a Dallas, así si vas, si ya te llevan a otro estado, ahí si ya te pagan avión, no a Nuevo México, a New Orleans. Bueno, New Orleans estamos a dos horas y media de de Louisiana a lo mejor, pero llegar a New Orleans son ocho horas en coche. Entonces, bueno, no este si te pagan si es en otro estado, pero si es dentro del mismo estado en estas ciudades principales, te tienes que pagar tú el hotel y la y la gasolina. Entonces, bueno, ese es otro cambio grande que había, que yo en México pues estaba a 15 minutos de Televisa en coche y es una bendición. Estando acá, pues bueno, también porque mis hijos estaban muy pequeños, para mí no era tan fácil. De repente me dicen así, este tienes que ir a maneja cinco horas a Dallas, haces un comercial y luego regresas. Y yo y con quién dejo a mis hijos? Acuérdate que no me traje a la nani. Entonces, por eso no era tan fácil para mí, porque mi esposo sí trabajaba, pero también digo tenía que irse a la oficina y si no iba a la oficina, tenía que viajar por trabajo. Y lo que más se para mi situación se empezó a dar fue la locución, el voiceover. Y entonces ahí sí empecé a ver muchas oportunidades. Primero yo yendo a otros estudios alrededor de Houston, estudios profesionales en donde grababa cursos corporativos, comerciales, videos, presentaciones de videos, etcétera. Y después ya se empezó a abrir un poco más la tecnología, digamos, empezó a existir más para que cada quien pudiéramos tener nuestros estudios en casa. Sí, entonces ya tienes tu software, escoges el micrófono, etcétera. Y yo me empecé a capacitar. Cuando me dijeron acá los de los de la agencia, oye, tienes demo de narración, de locución? Y yo, pues no, si he hecho locuciones en México, pero nunca tuve un demo. Entonces me pusieron en contacto con las personas, un productor de demos. Tome, empecé a tomar cursos de locución, porque aún teniendo toda la experiencia de actriz, hacer voiceover es diferente. Tienes que saber cómo hacer una narración de diferentes tipos, de un video, de un documental. Yo, por ejemplo, ahora hago las audio tours del Museo de Bellas Artes de Houston en español. Guau! Entonces hay que aprender las técnicas de locución, técnicas de narración, que obviamente ayuda muchísimo el ser actor, el ser actriz, no te ayuda muchísimo. Eso porque más fácil puedes ponerle las emociones que necesita cada una de estas cosas, no cada cada proyecto, no? Entonces yo digo que esto para mí la locución ha sido una extensión de mi carrera de actriz, o sea, porque es voice acting, no nada más voiceover, es voice acting. No tengo a la cámara enfrente, no tengo al otro actor enfrente, pero sigo haciendo diálogos, no? Entonces me imagino a la persona que está enfrente y a esa persona le hablo. Entonces tengo un arsenal de gente en mi memoria emotiva a las cuales les estoy hablando según el proyecto, no? Si es un comercial, ay, pues le estoy hablando a mi amiga. Si es un comercial para ropa, por ejemplo, ah, pues le estoy hablando a mi amiga, le estoy diciendo dónde hay la mejor oferta y por qué para mí fue tan importante ir y comprarme ese vestido, por ejemplo, no? Entonces ya me empiezo a armar yo mis propias historias en la mente para sonar lo más natural posible en cada proyecto que hago, en cada en cada casting y hay que audicionar, audicionar, audicionar muchísimo, no? Antes de que nos gane la inteligencia artificial. Oh my goodness. Sí, ni quiero ni hablar de eso porque si se está viendo cosas que quién sabe que nos espera en el futuro, pero no se mira muy bonito, pero si es, es, es muy diferente, pero siento como que el tú capacitarte, el tú tratar de mejorar en, en to keep up with the change. eso me, me trae a lo que estabas diciendo de niña, que siempre mantuviste, o sea, una, una, una expectativa de ti misma de salir adelante y ok, dónde me va a llegar al siguiente paso? Y o sea, siempre moviendo hacia adelante. Obviamente tu ética de trabajo habla mucho también de las oportunidades que se te han dado. Mucha gente yo creo que lo mira y por eso me encanta hacer podcasting porque yo me meto a las vidas de las personas y porque siempre todos traemos una historia, verdad? pero creo que muchos podemos juzgar o tenemos estas ideas erróneas porque antes no teníamos la información como cuando dijiste que, you know, muchos han de pensar que porque sales en la tele ganas mucho dinero, estás nadando en dinero en vez de, de, en vez de en una pura regular con agua. Ahora sí que hashtag SAG Astra Strong. Yes. ¿No? Y eso, eso creo que ahora nos está abriendo los ojos porque yo digo no es justo. ¿Cómo que los, los que están escribiendo? Porque sin los escritores no habría documentales, series, películas, películas, todo. Cierto. Es, es un equipo. Yo siempre trabajé en la industria de health care en el hospital y yo siempre decía de la persona que está limpiando hasta el doctor, todos somos importantes porque sin, sin la persona que está limpiando no estuviera limpio, obviamente sin las personas que están haciendo check-in, no, el doctor tuviera que salir y agarrar a sus propios pacientes. Ah. Sin las personas que leen las imágenes y se me está, me encanta que nos diste esa vista hacia el mundo de la actuación y cómo es todo eso. ¿En algún momento no se te ha ocurrido regresarte a México ahora ya que tus niños están grandes? ¿Ya está? Bueno, pues sí quiero, voy a esperar un poquito antes de estar buscando proyectos allá a que mi hija ahorita está en su segundo año de la universidad, pero todavía nos, nos necesita, digamos, cerca. Hay, hay, hay cuestiones. Ha tenido problemillas de salud y todo, entonces todavía quiero estar acá cerca para, para ella. Pero sí, definitivamente ahí está, ahí está en los planes regresar y hacer, claro, no mudarme completamente, pero irme temporadas allá también para pasar más tiempo con, con mi familia de allá, no? Mi mamá, mi hermana, mis sobrinos. Sí, qué padre. Eso va a ser muy interesante de ver y, y pues sí, de poder ir a visitar, recordar ciertas cosas. Yo conozco, conozco a varia gente que es de la Ciudad de México y si se van, como el verano para allá o los inviernos para allá. Claro. Sí, estamos tan cerca. Digo, para mí son dos horas en avión. Oh, sí, ya y ahora el avión cualquiera lo puede agarrar. Así es. Sí. Wow, Nicky. Eso has tenido una vida muy interesante. Eres una mujer muy interesante. Pues como muchos, no? Hemos tenido de todo en cosas bonitas, cosas de tragedia, cosas de momentos de reinventarse, no? Una amiga me dijo es que te has reinventado. Sí, digamos en cierto, en cierto aspecto me reinventado. Sigo en el ambiente artístico. Definitivamente no sé hacer otra cosa. O sea, no me puedo cambiar de industria porque pues ahí sí pierdo, no? Y por eso también quise hacer mi podcast, porque me gusta mucho este ambiente y también me interesa mucho las historias de todos los que forman parte de un proyecto importante, una película, una obra de teatro, un programa de tele en doblaje. Tengo muchos amigos que son artistas de doblaje. Yo no soy actriz de doblaje, pero admiro y respeto inmensamente a los que lo son, porque no es nada fácil hacer doblaje y los que están y que llevan muchos años que bárbaros lo hacen estupendamente bien. Y es muy, muy difícil. Entonces, pues ese es el tipo de gente que me encanta entrevistar en mi podcast. No hay entrevista a productores, compañeros actores, cantautores, un poco de todo. Y de los nervios, mi gente, les pido mil disculpas a los que nos están escuchando regularmente al principio de las entrevistas. Yo digo si nos están viendo en YouTube, en Spotify, van a ver cómo comunicarse con Nicky, cuáles son sus redes sociales. Si solo nos están escuchando en Apple, Google, Amazon, lo que sea, vayan a la descripción. Ahí voy a tener los desenlaces para sus redes sociales también. Tienen que ir a seguirla. A mí me encanta seguirte. Aunque no me salgas en my FYP on TikTok, ahí voy y me meto. Ahora que puso Nicky, porque sí me encanta cuando das the behind the scenes de lo que está pasando, quebrar esa cuarta pared, creo que le dicen, es como quitar la cortina e invitarte al backstage. Es como un backstage pass para saber cómo se crean ciertas cosas. Sí, y creo que es importante hoy en día también decir estas historias y abrir esa cortina para que todos sean pagados fairly, porque no se me hace justo para nada que algunos actores o los escritores, o sea que todos se le están yendo a los ejecutivos y digo yo cómo, o sea, cómo puedes dormir en la noche sabiendo que la gente que es quien hace el trabajo, los que están ahí enfrente, no, no pueden ni tener una casa, pero tú si bien a gusto en tu casa de 20 cuartos con 10 baños, no, no se me hace justo. Sí, son contratos que se tuvieron que haber pues leído y se tuvieron que haber adaptado desde hace muchos años y que no, no se hizo. Entonces realmente es hora de hacerlo porque también el modelo de trabajo ha cambiado. Ahora todas las plataformas que tienen suscripciones que ahora también están aceptando publicistas en sus plataformas. Entonces ellos dicen, bueno, es que porque hay que pagar los costos de producción, como estos programas son muy caros de hacer, etcétera, no? Pues sí, ok, pero dentro de eso que son caros, tienes que contemplar que todos los actores, entonces el crew, todas las personas pertenecientes a la unión que contribuyen a hacer ese programa, tienen que vivir de algo y tienen que poder pagar su servicio, su seguro médico. Sí, no? Entonces hay mucha gente que no, aún siendo miembros y todo, no lo pueden pagar. Por qué? Porque no se les pagan tampoco las regalías que son este en lo que le llaman los residuals. Yes, eso me quedé yo. ¿Cómo que no reciben residuals? Se reciben hasta cierto punto, porque si este tanto en comerciales de radio y televisión se paga por el por el uso, si se pagan residuals, pero el porcentaje de esos residuals es muy poco y no en todas las plataformas, o sea, en la en las cadenas principales si se pagan, pero en los servicios de streaming no, ahí no se están contemplando este esos esos residuals. Y creo que hay alguna gente que está como en Tiktok más que en otra plataforma social donde enseñan los cheques de siete centavos, treinta centavos. Digo, y eso que les costó más enviarte el cheque que lo que está lo que te están mandando. Cierto. So tengan eso en mente, mi gente. ¿Hay algo que nosotros como audiencia podemos hacer para apoyarlos? Pues simplemente si ven algo de en redes sociales pueden comentar favorablemente, pueden este también repostearlo en en sus propias redes, no mientras más apoyo haya para para esta causa y para esta huelga, pues más se pensará ahora que la manera más más efectiva sería no contratar a los servicios de no de streaming y todo eso. Pero quién va a hacer eso? Todos queremos tener nuestros programas y no queremos decir no sé si yo estoy siendo un poco extrema, pero yo cancelé Disney Plus, cancelé Hulu, cancelé Netflix, cancelé My Amazon, cancelé muchas suscripciones. La única que tengo es Max y eso es porque es gratis por medio del trabajo de mi esposo. Pero aparte de eso, yo ya ya me quité de todas las aplicaciones. No apoyo. Wow. Porque. No, ese es muy, muy buen apoyo. Claro, yo no voy a decir háganlo todo mundo. No, no, pero los que puedan, los que puedan. Porque definitivamente ese no es la meta. La meta es que haya una negociación y la meta es que se puedan abrir a cambiar, a modificar estos contratos para que sean justos, para que el pago sea justo, no? Porque necesitamos, nos necesitamos unos de otros. Obviamente los actores no tendríamos trabajo sin la existencia de estas plataformas de los estudios de cine y todo eso. Obviamente no tendríamos, no tendríamos, no existiríamos. Pero por otro lado, ellos tampoco podrían vender películas, no tendrían productos que vender sin la colaboración de los actores, de los directores, de los escritores y de todo el crew. Y no existe nada de eso sin público. Sin público. Exacto. Al fin de cuentas. Entonces creo que creo que como público, como como dicen aquí, no todos tienen esa oportunidad o esa chance a lo mejor tienes niños chiquitos o no tienes otra forma de diversión. Necesitas algo for whatever reason que no has podido cancelar. Pero si pueden, hablen con su dinero. Creo que el dinero habla más que nada. Este también ahorita ya tengo años desde que yo me di cuenta que en Disneyland no les pagan apropiadamente a los trabajadores y que algunos trabajadores están robando comida de la basura o que duermen en su carro. Y que hasta la nieta de Walt Disney salió y dijo esto no es lo que mi abuelito tenía en mente cuando hizo Disneyland. Esto no está correcto. Dije si ella lo está diciendo, entonces yo también tengo que apoyar. No he ido a Disney. No he ido a ver sus películas porque digo no es justo. No es justo para que gente que te está trayendo sonrisas al final del día tengan que dormir en su carro. Tienen que sacar en los Estados Unidos tienes que sacar comida de la basura porque hasta te regañan por agarrar un sándwich si trabajas en cocina. Cuando ellos están recibiendo billones de dólares, no millones, billones, billones. So si hay suficiente dinero para todos. Para todos hay. Exacto. Eso sí, me encanta que tocamos en eso. Muchas gracias por tocar ese tema conmigo porque si se me hace algo muy interesante y definitivamente es un trabajo que ahorita con la conversación que tuvimos no es nada fácil. Se mira fácil, pero no es nada fácil. No, no lo es. Y además, mira, como como actores constantemente y locutores constantemente tenemos que estar invirtiendo en nuestro trabajo. Necesitamos estar renovando nuestras fotos promocionales porque esa no es nuestra carta de presentación. Necesitamos mantenernos ejercitados tomando clases de actuación, clases de voz, clases de danza. Tenemos que invertir en nuestra salud porque tenemos que vernos bien, mantenernos con entrenadores si queremos mantener la figura, nuestro maquillaje, nuestro vestuario. A mí no te puedo decir la cantidad de proyectos en donde yo he tenido que poner mi vestuario, mis zapatos y te dicen. Ay, sí, tráenos varias opciones. Entonces tengo que llevar varias opciones de ropa para ver de cuál escogen y de zapatos. Y tengo que llegar con mi maquillaje y mi peinado porque hay veces que no hay presupuesto para pagarle a un maquillista, un peinador. Entonces, pero así son y depende porque digo hay presupuestos, hay proyectos en donde hay un presupuesto súper, súper reducido. Y entonces tú dices, bueno, pero yo quiero hacer este proyecto, me interesa, me gusta el personaje, quiero apoyar a esta persona, vamos a hacerlo, me llevo mis cosas, etcétera. Porque también estás formando tu resume. Yes. Sí. Eso es importante. Si alguien va a tu página de IMDB a ver qué tantos proyectos has hecho, ellos no saben cuánto se pagó, cuánto te pagaron para cada proyecto, ni les importa. ¿Quieren saber? ¿Estás vigente? ¿Te mantienes experimentado? ¿Te mantienes trabajando? ¿Estás al día? Ok, vente y trabaja en nuestro proyecto, ¿no? Entonces hay que hacer eso. Entonces la cantidad de cosas en las que nosotros tenemos que invertir es mucha. Como locutor, igual. Yo tuve que invertir. Tengo una cabina, un audio booth aquí al lado de acá. Tengo aquí. No estaba dentro de la cabina ahorita porque quería tener más espacio y además porque hace un calor infernal. Pero definitivamente yo tuve que invertir en esa cabina de audio que me costó cerca de nueve mil dólares, por ejemplo. Claro, ya he recuperado mi inversión, gracias a Dios, pero fue una inversión que no la haces todos los días. No, 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 no. Imagínate y no tener para alguien que no tenga para nada apoyo, conocimiento o los recursos para hacerlo. Porque aún así tú teniendo la posibilidad de hacerlo es difícil. Ahora alguien que no tenga para nada ese conocimiento, que no tenga la experiencia, que no tenga eso, es aún más difícil. Y lo que me llevó a llegar a ese punto, porque yo empecé aquí en este cuarto, o sea, no sé si llegas a ver allá, pero ahí se ve gris, es espuma acústica. Y esta es una pequeña salita que está en mi casa, que era el home office, que también estaba acá mi esposo. Y poco a poco fui adaptándolo, así como iban viniendo los proyectos, a comprar esto, a comprar un mejor equipo, a comprar más luces para las cosas en video, a comprar los micrófonos que sonaran mejor. Y también voy a convenciones, voy a lo que le llaman congresos de voz, por ejemplo. Mínimo voy a dos al año, entonces constantemente los cursos y también la inversión que le hago a mi podcast, por ejemplo. Yo no tengo sponsors ahorita, entonces a mí me encanta, lo hago por amor al arte, es bastante trabajo, pero me fascina. Y claro, es todos los gastos que tú bien sabes, asociados con hacer, producir, realizar y producir un podcast y mantenerlo. Sí, 100%, y es difícil cuando no tienes sponsors, no tienes backing, cuando estás empezando desde cero. Pero como dices tú, el amor que le tienes al arte, me encanta, me encanta. Para la gente que no sabe dónde escuchar tu podcast, ¿dónde lo podemos escuchar? ¿Cómo se llama? Ok, claro que sí. Mi podcast se llama La Pizarra con Nicky Mondelini. Así, tienes que poner con Nicky Mondelini porque si tú pones La Pizarra, te aparecen varias otras pizarras. Ah, ok. Tienes que ponerle mi nombre. Y yo estoy en la mayoría de las plataformas de podcast, Apple Podcasts, Google Play, estoy en Amazon Music, estoy en Spotify, en Deezer, entonces en la mayoría. Y también en YouTube, y ahí me encuentran mi canal como Nicky Mondelini Actriz. Actriz. Tengo que ir a seguirte a YouTube. Me tengo que salir de TikTok e ir a YouTube. En YouTube, ahí tengo muestras de mi trabajo, tengo videos, tengo obviamente todos los podcasts. Hay unos shorts que uno puede ver el YouTube short y decir, ah, sí, se me antoja. Es como la muestrita, ¿no? Como un botoncito, digamos, ah, sí, quiero escuchar la entrevista con esta persona o con esta otra. Ahí puedes ver como el tema de cada uno, ¿no? Yo también hago esto en mi YouTube. Eso me parece excelente idea para que digas, ah, ¿sabes qué? Sí, yo creo que este tema me gustaría, ¿no? Lo que te llame la atención, ¿no? Cada vez, entonces, sí, sí. Ahora, mi podcast, yo lo hago, obviamente, por la cantidad de trabajo entre locución, entre las audiciones de cosas de actuación, etcétera. No lo hago todo el año de corrido, lo hago por temporadas, entonces, hago dos temporadas al año y ahora estoy empezando a producir la temporada ocho. Ya están todas las entrevistas grabadas, pero ya estoy en el proceso de edición y esta nueva temporada va a salir a finales, iba a ser finales de septiembre, pero no. Estoy atrasada porque tuve viajes en el verano, muchas cosas. Va a salir en octubre, en octubre va a empezar. Ponganse listos, o tienen hasta octubre para actualizarse. Ajá, exacto. Porque esos breaks que te tomas, esas temporadas donde le das pausa, es muy buen tiempo para uno actualizarse porque, obviamente, todos estamos ocupados. Pero, no, desde ahorita, desde hoy empiezo a escuchar para actualizarme y ya empezar la ocho, bien. Perfecto, gracias, adelante. Sí, eso. Muchísimas gracias por tu tiempo, Niki. Me pasé un poquito de tiempo, te pido mil disculpas. No, es yo encantada, Maribel. Sí, fue un placer. A todos los que me están escuchando, a lo mejor me van a escuchar un poquito rara. Estoy súper nerviosa hoy. Por eso las palabras no me salieron adecuadamente, pero es un gran placer tenerte, Niki. Espero que les haya gustado este episodio y los miro para la siguiente. Bye, Niki. Bye, gracias, Maribel. Gracias. 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 Gracias.